... Durante décadas ha sido la partícula más esquiva... ...pero también la más buscada... ...ha sido definida como el cemento de la materia... ...la partícula de Dios... ...incluso el santo grial... ...para comprender mejor las leyes del universo... ...porque las estrellas, los planetas y nosotros mismos... ...en los posibles. El bosón de Higgs ayuda a entender la estructura de la materia... ...explica por qué existe la masa... ...era el eslabón perdido del modelo estándar... ...el que describe el funcionamiento del cosmos... ...y confirma que todo está en su sitio. El pasado 4 de julio... ...los científicos del Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra... ...entraban en la historia de la ciencia... ...anunciaban la existencia de una partícula nueva tipo bosón... ...uno de los autores de la teoría... ...el científico británico Peter Higgs... ...de 83 años... ...vivía emocionado el gran momento. Para mí, no es más que la confirmación de algo que hice hace 48 años... ...y siempre es muy satisfactorio... ...que demuestren que tenías razón. Desde el punto de vista de la física de futuro... ...me parece que este resultado es, en cierto sentido... ...el fin de una era... ...pues parece completar el modelo estándar. Pero lo más importante... ...es que estos estudios nos llevarán más allá... ...y esperemos que tenga conexiones interesantes... ...con la cosmología... ...la materia oscura... ...y esta clase de cosas. Se construyó el mayor acelerador de partículas del mundo... ...para buscar lo más pequeño... ...lo que explica casi todo y nos acerca al Big Bang. Los choques de protones a velocidades próximas a la luz... ...han generado una nueva partícula... ...clave para entender por qué hay masa en el universo. El bosón de Higgs no se puede detectar directamente... ...una vez que se produce se desintegra... ...ahora los científicos estudian su huella... ...con más de un 99% de posibilidades... ...estamos ante el bosón de Higgs... ...era la única partícula del modelo estándar... ...que no había sido descubierta... ...sin ella... ...el universo sería un lugar diferente. Es la última pieza en el modelo estándar... ...el modelo estándar describe toda la materia... ...que podemos ver en el universo... ...usted, yo, nuestro planeta, las estrellas, las galaxias... ...toda esa materia es descrita en el modelo estándar... ...pero esa descripción... ...sólo tiene sentido si existe un bosón de Higgs. Podemos descubrir por fin... ...el eslabón perdido que hace que toda nuestra descripción... ...de la materia en el universo tenga sentido. Puede que sea el bosón de Higgs... ...o puede que no sea... ...pero creo que por fin vamos a conocer la respuesta. Bajo tierra en el cementerio de Plan Pelé... ...la ginebra protestante junto a la tumba de Calvino... ...descansan los restos de Borges... ...en su lápida un epitafio de la balada de Malcom... ...y jamás temieron... ...la ciencia igual que el pensamiento... ...a veces encara lo desconocido sin miedo. A cientos de metros bajo tierra... ...sepultado también en la frontera franco-suiza... ...científicos de todo el mundo... ...han encontrado la partícula de Dios... ...la pieza que les hacía falta... ...para comprender cuál es nuestro origen... ...de qué estamos hechos... ...ha sido una máquina del tiempo... ...para viajar al corazón de la materia... ...para reproducir los minutos próximos al Big Bang... ...cuando no existía el antes... ...ni la materia... ...ni el tiempo. En el primer momento del universo... ...el universo era muy muy caliente... ...o sea, cien millones de veces más caliente que el sol... ...en los instantes que tratamos de reproducir... ...y estaba todo concentrado en un punto... ...no existía ni el sol... ...ni existía la materia... ...ni existía la luz. Se han removido 30.000 metros cúbicos de tierra... ...para enterrar el LHC... ...el mayor acelerador de partículas del mundo... ...un coloso tecnológico de 27 kilómetros... ...aquí haces de partículas colisionan casi a la velocidad de la luz... ...todo para acercarnos a una réplica del primer instante del universo... ...un viaje de miles de millones de años... ...a través de la energía. Es una máquina del tiempo, por lo menos en un cierto sentido... ...y es que cada vez que estudiamos la naturaleza... ...a una energía más alta... ...comprendemos el universo cuando era aún más joven... ...cada vez que hacemos experimentos, digamos, a 10 veces más energía... ...y entendemos lo que pasa... ...esto nos ayuda a entender el universo... ...100 veces más joven que hasta donde sabíamos antes. Si en un principio pensamos que éramos el centro del universo... ...ahora sabemos que este tiene 15.000 millones de años... ...y la Tierra es tres veces más joven. Estamos en el centro del experimento ALIS. Este detector ha espiado la materia... ...actuando como un microscopio para mostrarnos el inicio. Nuestra meta, en realidad, es tratar de reproducir... ...los primeros instantes del universo... ...justo después de lo que se supone que es el origen... ...que se llama Big Bang, la gran explosión. Entonces, digamos que ALIS lo que pretende... ...es estudiar antes del segundo uno de la existencia del universo... ...el tiempo entre cero y uno. Este túnel bajo la frontera entre Francia y Suiza... ...funciona sellado al vacío a temperaturas que alcanzan... ...los 271 grados bajo cero. Sin embargo, en 2008, el informe semanal pudo ver sus tripas... ...las del acelerador más grande construido nunca por el ser humano... ...donde se produciría la mayor energía nunca experimentada. Vimos cómo se reparaban sus lentes. Aquí justo es donde los haces de partículas... ...han colisionado a velocidades próximas a la luz... ...40 millones de colisiones al segundo. Estamos también en un sitio particular... ...porque, como podéis ver, podemos tener acceso y vista... ...a las entrañas de los imanes superconductores. Ese haz, cuando entra en la máquina desde el inyector precedente... ...tiene el tamaño, más o menos, de la península ibérica... ...en una moneda de un euro... ...y cuando se llevan a colisión tendrán el tamaño de un cabello humano. ¿Por qué las cosas pesan? ¿Por qué brilla el sol? ¿Cómo fue la infancia del universo? ¿Por qué lo más complejo, la conciencia o el propio hombre... ...están hechos de algo tan sencillo? Para los científicos son muchas las incógnitas... ...pero una de las grandes respuestas está en el vacío. Curiosamente, lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno, en esta habitación, apaga las luces, quita todos los muebles... ...saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto... ...y no queda nada... ...eso que no queda, eso que hay todavía, es el vacío... ...que uno podría pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido... ...que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. De manera que el vacío es una sustancia. No es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Esta cebolla cilíndrica, el detectorat, las ha encontrado el tesoro más preciado... ...lo que podría ser el bosón de Higgs. Es el mayor experimento del Centro Europeo de Física de Partículas. Su altura equivale a un edificio de seis plantas. Tables y platas metálicas para buscar las leces que nos hacen posibles. Es el encargado de darle masa a las otras partículas. Tienen que imaginar como si estamos dentro de una sala de teatro llena de personas... ...y entra alguien famoso, un artista, por ejemplo Angelina Jolie. Ella entra a la sala y ¿qué va a producir? Que todas las personas que estén inmediatamente cerca de ella se van a acercar hacia Angelina Jolie... ...y al acercarse hacia ella, esas personas lo que van a hacer es darle masa a Angelina Jolie. Así es como funciona este campo de Higgs. Este otro detector de FME se ha encontrado lo mismo. Su imán es el más poderoso del mundo, pesa 12.000 toneladas. Su potencia genera un campo magnético 100.000 veces superior al de nuestro planeta. A los científicos les gusta decir que son grandes catedrales de la ciencia para buscar lo más pequeño. Si Newton o Einstein cambiaron nuestra idea del mundo en solitario, ahora muchos científicos del siglo XXI cooperan aquí, al pie de los Alpes, en el Laboratorio Europeo de Partículas. Premios Nobel, jóvenes investigadores y físicos teóricos, sepultados bajo montañas de teorías y ecuaciones, para acercarnos a la millonésima de millonésima de segundo antes de que todo comenzara. Pero reconocen que no podrán reconstruir justo el inicio, el Big Bang. Si alguien quiere creer en una respuesta religiosa, nosotros científicos no podemos decirle que no, porque no tenemos una respuesta científica a algunas preguntas muy fundamentales. Sabemos que estamos hechos de átomos, pero no sabemos por qué existimos. Dicen los científicos que somos una anomalía del universo. La materia que nos hace posible representa solo un 4% del cosmos. Este detector, el LHCB, es el que pone un espejo a la naturaleza, para analizar la materia y la antimateria. La materia es una anomalía en el universo. En realidad, lo que tendría que suceder es que materia y antimateria estuviesen creándose y destruyéndose continuamente, pero que ninguna de las dos fuese estable. Pero curiosamente, y aún no hay ninguna teoría que lo explique, la materia ha sobrevivido a la antimateria de forma estable. No nos estamos destruyendo. Hay más materia que antimateria, por lo tanto, nosotros podemos existir. Y no solo nosotros. Nosotros, las estrellas, los planetas, todo está hecho de lo mismo. O sea, si hay extraterrestres y están hechos de quarks, todo lo que sea materia son quarks. Conocer las antipartículas que forman la antimateria ha revolucionado nuestra vida cotidiana. En este laboratorio europeo se crean diariamente de forma artificial. Avances que hacen posible que un escáner, un TAC o el PET viajen al interior de nuestro cuerpo e incluso curen sus enfermedades. Los antiprotones, por ejemplo, bombardean un cáncer sin dañar los tejidos sanos. La cuenta atrás comenzó en 2008. Esta sala de control es el cerebro del Laboratorio Europeo de Partículas. Un gran esfuerzo humano para saber cómo comenzó todo. Explorar la materia al nivel más pequeño posible. Las leyes son pocas, pero las estructuras son muchas. De la misma manera que con ladrillos puede construir uno cosas muy distintas, con cosas más elementales que ladrillos, como átomos, puede uno construir cosas tan complejas como la conciencia humana. El problema para nosotros en el futuro es que el sol acabará de brillar dentro de unos 5 a 10.000 millones de años. Hay dos opciones en ese momento. Una opción es moviarnos, la otra posibilidad es irnos por otro planeta alrededor de otra estrella. El universo se expanderá siempre, cada vez hará más frío, las esprayas estarán cada vez más lejos, el sol desaparecerá y llegaremos hasta un punto donde ya no pase nada. ¡Gracias!